Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Campalache3. Yo soy Álvaro y veréis, hoy tengo el inmenso placer de enseñaros en un vídeo un edificio muy emblemático de aquí de Madrid, concretamente un mercado, el mercado de San Miguel, un mercado ancestral y antiguo. Veréis, os voy a contar cuatro aspectos de este mercado. Este mercado de San Miguel está ubicado en la plaza que lleva el mismo nombre, San Miguel, está al lado de la Plaza Mayor. Bueno, es un edificio que está construido completamente de hierro y que está hecho a principios del siglo XX. Tiene una superficie de 1.200 metros y bueno, es un edificio que ha sido ya remodelado. Y os voy a enseñar este mercado en un pase fotográfico que hace unos meses hice, que fui a visitarle y bueno, pues me gustó tanto. Yo os he ido varias veces, pero bueno, esta última vez me gustó tanto que decidí tirar unas cuantas fotos para enseñároslas a vosotros, enseñároslas al mundo entero. Y también quisiera decir rápidamente que, bueno, yo sé que los que sois de Madrid todos habéis visitado el mercado de San Miguel, pero los que venís de fuera a visitar Madrid, no dejéis por favor de visitar este mercado ancestral y precioso que es el mercado de San Miguel, que os va a encantar. Sobre todo ahora cuando veáis el pase fotográfico os vais a dar cuenta de por qué digo esto. Es un mercado donde tiene mucha historia y aparte gastronómicamente es súper importante aquí en Madrid y por supuesto en España. Así que vamos a dar paso a este vídeo. Vamos a comenzar a ver las tripas y el interior de este mercado de San Miguel. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!